Ya estamos enganchados, lo tenemos enganchado al señor de Franco Ibarra. A ver, hola Franco, te saluda la mesa, gente de pasión, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿se me escucha ahí? Sí, ahí está, ahí está, no te veíamos, pero ahora sí, ahora te vemos perfecto. Bueno, la gente ya está mencionando mucho tu nombre, se te está haciendo conocido, te ganaste un puesto muy importante y el día domingo pasado te tocó jugar nada más ni nada menos que contra River. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viviste ese partido? Contanos un poquito, buenas noches. No, bien, bien, la verdad que cada vez me voy sintiendo mejor, siempre me preparé para esto, para tener esa oportunidad, para jugar estos partidos con esa complejidad, pero la verdad que muy bien, con su responsabilidad, con nervios, obviamente, de jugar contra un equipo de semejante magnitud, pero la verdad que me estoy sintiendo muy bien. Y encima te tocó ir viviendo variantes, porque ahora la ausencia de Fausto Vera, con quien habían logrado ese tándem, te tocó jugar con Moyano, digamos. Estás haciendo como una especie de montaña rusa y aprendizaje todo en simultáneo. ¿Cómo te acompaña a vos? ¿Qué te dice antes de cada partido? No, no, bien, la verdad que me acomodo en la posición que el técnico y el equipo me necesite, la verdad que no tengo problema, si es más a la izquierda, a la derecha, más atrás, más adelante, no tengo problema. Pero sí, la verdad que aprendo de los compañeros que me tocan jugar, obviamente que ellos ya tienen su carrera, su experiencia, y siempre trato de mirarlos y aprender de las cosas que cada uno tiene. Pela, ¿cómo andás? Quería preguntarte, a ver, recién lo marcaste vos, de que es un rival con una complejidad especial, si se quiere. ¿Qué sentiste vos en este primer partido contra River, distinto a lo que notaste quizás en los últimos partidos en primera cena? ¿Todo el ritmo? ¿Es un equipo de pelea, libertadores? ¿Sentiste algo así, futbolístico, que dijiste que, bueno, en los primeros minutos, acá es un partido más importante, si se quiere? Sí, 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 se preparan con los equipos grandes. Nosotros la verdad que salimos a ganar, a buscar los tres puntos con cualquiera, en cualquier cancha, con cualquier equipo, pero la verdad que sí, se nota ese ritmo que tiene. Hoy es el equipo campeón de América y se nota ese ritmo que tienen, pero la verdad que supimos mantener ahí el partido y lo tuvimos ahí, tuvimos para ganarlo también, pero bueno, se dio así. Pero la verdad que muy contento, muy contento con el equipo, que hizo un esfuerzo muy grande. Pela, ¿cómo andás? Primero agradecerte la comunicación. En los primeros partidos muchos notaron que tu juego es un juego fuerte, que vas a trabar y dejas marca. Lamentablemente, no recuerdo bien, creo que partido contra Aldo Sibi, corregime si me equivoco, te fuiste expulsado. Y con San Lorenzo. Con San Lorenzo, tenés razón, exactamente, con San Lorenzo. Y después, alguna tarjeta, alguna más justificada que otra, el arbitraje a veces no está muy a la altura. Para vos, ¿tiene incidencia esto de que sean tus primeros partidos y el nerviosismo de jugar con la presión de justamente estar haciendo los primeros pasos? ¿Es una forma de juego? ¿Cómo lo ves vos eso? No, a ver, yo siempre de chiquito jugué así. Mi juego fue así, lo que me llevó a estar en primera fue eso, y no tendría por qué cambiarlo. Si hay circunstancias, que qué sé yo, tengo que ir y frenarme, o tengo que ir como voy, pero no, eso lo fui aprendiendo, lo tengo que ir aprendiendo, pero a ver, mi juego es ese, lo que me llevó a estar acá donde estoy fue eso, no lo cambiaría. Y lo que influye en ser chico, yo creo que sí un poco, porque, qué sé yo, hay jugadas que... Te doy un ejemplo, el Torito Rodríguez se tiró peor que yo y no lo mataron porque era el Torito Rodríguez, ¿me entiendes? Y yo por ser Ibarra, que juega hace cinco partidos, me puede sacar una amarilla, ¿me entiendes? Pero no, bueno, eso te lo va a dar. Perdóname, y me meto un segundito. ¿Y vos querés...? Sí. ¿Y vos querés que el arbitraje es un poco más sensible en primera que en reserva, por ejemplo? No, no, la verdad es que no, no le veo ese... ese... ¿Cómo te puedo decir? Ese cambio de reserva primera. Pero trata de no fijarme mucho en eso, pero no, no le veo ese cambio. A ver, nosotros tenemos hoy la consigna, después de este empate que consiguió Argentinos, que fue positivo, ¿hasta dónde puede llegar este plantel y este equipo del bicho en este grupo que se vio tanto como que era el de la muerte con tres grandes? ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué análisis hacés en Puertas Adentro? No, bien, nosotros peleamos claro en lo más alto. El objetivo de nosotros es apuntar a jugar esa final, a clasificar nosotros primero y... y jugar esa final. El objetivo de nosotros está ahí, es claro, y lo venimos demostrando, lo vamos a demostrar en otro partido, estamos muy bien, estamos todos juntos, todos unidos, pero el objetivo de nosotros es jugar esa final. Y te querías preguntar también sobre... A ver, nosotros mucho no lo teníamos visto, menos en esta posición, sobre Marcos y César, pero claro, me ponía a pensar, ¿cuánto compartiste con él? Porque creo que en reserva él, no sé si jugaron mucho, pero él era más volante que central, entonces por ahí hasta competían quizá por el puesto. ¿Qué nos podés contar de él? Sí, sí. No, la verdad que cuando yo estaba en reserva, él no estaba todavía, ¿viste? Claro. Es un año más chico que vos. Sí, era él. Claro, él es un año más chico. Él subió cuando yo subo a primera, creo que subió a reserva, y nada, él jugó a mi posición de volante central, y nada, cuando hizo la primera pretemporada, con el plantel profesional, lo metió en la central, y le fue bien, y quedó ahí, y la verdad que me pone muy contento. Vamos yéndole las últimas al Pela y Barra, la gente está como loca, grande el Pela, fenómeno el Pela, ya te estás haciendo un camino en el mundo de Argentinos Juniors, aparte que siempre es una gente, la gente que siempre valora mucho a los chicos. Y en relación a esto, quería preguntarte, este Argentinos Juniors que está en formación, tiene jugadores muy experimentados, Caruso, Auche, Torrent, Sandoval, con una gran cantidad, hasta el mismo el Pochi Chávez, que siendo joven, tiene más de 100 partidos, y ustedes, que vienen de atrás de Mandolá, algunos que recién llegaron, que también son jóvenes, están haciendo sus primeras armas, Mateo Coronel, tenemos a Pucheta, vos mismo, Diché sale ahora, ¿cómo se da esa combinación? ¿Qué es lo que les logran transmitir los más grandes a ustedes? No, bueno, la verdad que son unos genios todos, siempre nos ayudan, siempre tienen que cagar, pero no están ahí encima nuestro para decirnos las cosas, pero la verdad que nosotros siempre agradecemos porque, y los escuchamos porque tienen esa experiencia que ya la vivieron, y que a nosotros nos va a tocar vivir, y la verdad que sirve un montón, sirve porque, porque después a la larga, eso nos va a servir a todos nosotros los chicos. ¿Quién es el que más grita de la línea de atrás? ¿Torrent, Quintana? ¿Quién es? ¿De atrás? ¿Chall de Quintana? ¿Chall de Quintana? Sí, 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 grita. El otro día, igual la tiene merecido, viene salvando dos pelotas, viene salvando un gol por partido, una cosa de los dos. sí, 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 sí. Fede, si te parece, vamos a ir a la tanda, no sé si ya tenés alguna pregunta más. No, quería cerrar con alguna impresión de Franco, de cara a esta noticia que supimos esta última semana, que Argentina va a clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, y qué expectativas tenés vos de conformar un plantel, que va a jugar la Copa Libertadores, ni más ni menos. Sí, no, la verdad que una felicidad inmensa, nosotros los chicos hablamos, y para nosotros es como haber salido campeón, jugar una Libertadores, y con el club que amamos, que somos de chiquitos, yo estoy hace 10, 11 años ahí, y la verdad que no me lo imaginaba, pero la verdad que bien, re contento, y nada, se apuntaron a lo más alto, como siempre apuntamos al último partido, a jugar y a ganar, si es posible. Pela, te agradezco mucho, te agradecemos el estar aquí esta noche, dando tu testimonio, luego de lo que fue el partido frente a River, y por supuesto siempre acompañándote, diciéndote lo mejor, así que, como siempre, gracias por atendernos. Gracias.